muy buenas noches estimada audiencia de inframundo relatos quiero contarles algo que le sucedió a mi tía y de lo cual mi familia fue testigo somos de un pueblo cercano a xochimilco por acá es muy común que la gente haga brujerías y ese fue el caso de mi tía se llamaba dolores y era la hermana más grande de mi mamá para cuando la conocí tendría unos 60 años lola era una persona muy religiosa además de que estaba casada con un ranchero que tenía varias vacas y tierras de forma que era una persona muy rica durante su vida prosperó bastante tuvo cinco hijos todos varones y en cuanto pudo los mandó al extranjero por lo que algunos se quedaron en europa y otros en eeuu la verdad es que tenía una vida de ensueño y era bien merecida porque era una persona que se dedicaba a hacer el bien a donde pudiera directa o indirectamente siempre andaba extendiendo la mano para el que lo necesitara por su seriedad ella siempre fue una persona muy de su casa retraída y solitaria se me podría decir que la única persona con la que compartía todo lo que tenía era su marido así que cuando un infarto se lo llevó a temprana edad a eso de los 50 años ella se dedicó a la religión por completo y su felicidad era la vida de la comunidad religiosa para la que siempre ponía recursos en una ocasión asistió al bautizo de uno de mis hermanos no la esperábamos pero fue una sorpresa muy bienvenida puesto que verla después de varios años nos dio alegría a todos pensamos que estaba saliendo de su concha finalmente pese a la buena fe con la que la recibimos ella estaba renuente a saludar a la gente muy de cerca hasta que mi madre notó que tenía moretones en el cuerpo de buen tamaño que la hacían moverse despacio le preguntaron qué le había pasado a lo que ella respondía con indirectas diciendo que simplemente se había caído así que no había de qué preocuparse la fiesta siguió como lo hacen todas con una comilona mucho baile y tragos a eso de las 11 de la noche lola se despidió pero mi mamá como se preocupaba porque se volviera a caer en la calle le dijo a mi hermano que la acompañará se subieron a la camioneta de mi tía y durante el camino recordaron las travesuras que hacía mi hermano cuando era un niño a él le encantaba irse al rancho a jugar con los animales después de un rato mi hermano le preguntó directamente por qué tenía esos moretes en los brazos y el pecho después de todo aunque había tratado de esconderlos se notaba que no se podía mover bien por los mismos ella entonces contestó que no era nada para preocuparse así que solamente quedaba a seguir con el recorrido una vez que llegaron al rancho vieron que afuera del portón de la entrada había algo tirado era una especie de caja enorme con alguna cosa dentro ella paró el vehículo en seco y mi hermano le preguntó si quería que bajara a ver qué era pero lola no tenía palabras se le atoraron en la garganta así que mi hermano se envalentonó y bajó del carro sin mediar palabra con mi tía ella se quedó congelada roberto se acercó con la respiración acelerada a la caja y ya desde lejos olía como si estuviera un material extraño adentro tenía el aroma de una carnicería en medio de una tarde caliente cuando estaba por tocar el material para abrirlo lola gritó que no se acercara más bajó corriendo y le quitó la mano de la caja le dijo que eso era algo horrible que una persona enferma le estaba dejando así que no tenía que preocuparse mi hermano se extrañó mucho de lo que sucedía así que como siempre que se pone nervioso bromeó con el asunto le dijo que no tenía que preocuparse por esas cosas y luego se adelantó para abrir la caja y asegurarle que seguramente sólo era una mala broma fue entonces que le pegó de lleno el aroma en la cara y se dio cuenta de que lo que había dentro de la caja era una cabeza de caballo mutilada llena de diferentes cosas todas cada una más terrible que la anterior además de que los ojos los tenía cocidos de los párpados y la lengua había sido sacada de su interior y reemplazada con un objeto que no alcanzaba a distinguir mi hermano casi vomita en ese momento fue entonces que dolores aterrada cayó de rodillas y mi hermano tuvo que consolarla una vez que estuvo más estable dejaron la caja al lado del camino para que los trabajadores vinieran por ella en la mañana y roberto la acompañó a su casa una vez dentro de la mansión lola se terminó de romper por completo y le dijo a mi hermano que eso lo llevaban haciendo días que eran personas muy enfermas las que estaban realizando ese tipo de cosas y que no tenía idea de por qué además de que en el interior de su vivienda estaban pasando cosas muy extrañas como que los muebles se movían de un lado a otros solos y que había olores horrendos en todos los sitios hasta entonces roberto se dio cuenta de que era cierto la casa entera tenía el aroma de esa caja un olor a podrido mi hermano la quiso calmar le dijo que eso no era nada del otro mundo y que quizá era solo gente que la quería asustar para que vendiera el rancho esa parte era cierta ya que había recibido varias ofertas por los terrenos y la petición de sus hijos para irse a vivir con ellos pero en su corazón esa era la casa de su marido que le construyó y no quería dejar añadió que ya no podía dormir porque escuchaba ruidos como gruñidos dentro de la casa y luego amaneció llena de heridas por todo el cuerpo en ese punto aunque roberto quería encontrar una forma lógica de ver lo que estaba pasando simplemente no la había así que le mencionó que esa noche podría quedarse en casa y al día siguiente verían que se podría hacer para mejorar lo que estaba pasando ella aceptó mi hermano habló con mi mamá y quedaron de ir por él al día siguiente mi tía le propuso quedarse en el cuarto de visitas así que le dio algunas cobijas para cubrirse y le arreglo un poco la habitación las criadas ya se habían ido a descansar y no las quería molestar de forma que simplemente se fueron a dormir dice roberto que en ese sitio se sentía una vibra muy muy pesada como si algo lo estuviera vigilando de todas direcciones un ser agresivo ya que sentía el odio que exudaba del ente le dijo que cualquier cosa le llamaría pero que si escuchaba voces en la oscuridad que no le dijera güerito como era el apodo que tenía roberto en la casa por sus ojos azules y cabello de un castaño muy claro que no respondiera mi hermano le contestó que sí pero era una petición por de más extraña luego le agradeció todo con un abrazo y le dio las buenas noches durante esa velada mi hermano no pudo pegar el ojo indicó que mientras se encontraba descansando no dejaba de escuchar que las cosas se movían en la habitación contiguas era como si estuvieran arrastrando los grandes muebles del estudio y de la biblioteca que eran imposibles de mover a menos que tuvieras a la mano dos personas trabajando en eso además de que escuchaba murmullos voces que simplemente no alcanzaba a entender del todo estaba por levantarse para ir a ver si mi tía necesitaba algo o si era ella la que estaba haciendo todo ese ruido cuando de pronto escuchó que la voz de dolores lo llamaba a lo lejos estaba gritando por su ayuda así que su primer instinto fue salir corriendo en busca de mi tía pero luego reflexionó en que la voz que le decía roberto no por su apodo que era el que emitía siempre usaba de hecho creo que ella jamás le había llamado roberto en su vida solamente le decía güerito justo antes de abrir la puerta se congeló luego notó unos pasos pesados fuera y que algo estaba tratando de tumbar la madera que lo separaba por la fuerza pero era un ente que no tenía idea de cómo abrir las puertas solamente las empujaba esperando que se dieran por la fuerza cuando el ser dejó de forcejear inmediatamente cambió de dirección se escuchaba que iba a donde se encontraba mi tía lo escalofriante es que ahora estaba gritando con la voz de mi hermano al notar esto se armó de valor y sin saber muy bien qué hacer pero previniendo el peligro en el que se encontraba dolores salió corriendo del cuarto para luego dirigirse a la habitación principal grande fue su sorpresa al encontrarse con que en medio de la persecución de ese ente se vio con el mismo de frente era una especie de bulto literalmente un ser sin forma que se movía con trabajo por el pasillo dejando atrás la misma peste de la caja con la cabeza de caballo parecía gemir por lo bajo a lo que mi hermano entendió era algo como que lo dejaran y que ya quería terminar con su trabajo roberto no supo por qué pero se le ocurrió que quizá con la luz el ser desaparecería así que corriendo tan rápido como pudo puede aprender el interruptor del pasillo tan pronto como lo encendió el ser se desvaneció en un humo tumefacto luego de lo cual corrió a donde se encontraba mi tía le gritó lola su apodo y fue cuando ella abrió tímidamente la puerta enseguida ambos comentaron lo que había pasado estaban tan sorprendidos que apenas daban crédito a que estuviera pasando algo de naturaleza tan extraña ella se la pasaba rezando cuando sucedían esas cosas con lo que parecía que el fenómeno se calmaba un tanto pero en cuanto dormía ese ente ese bulto regresaba a hacer de las suyas y a ella no le quedaba más que soportar los golpes que le propinaba ese ente a los cuales ella no podía responder de ninguna forma por esa noche las cosas se calmaron pero estaba seguro de que la próxima velada se repetiría todo así que le sugirió a lola que a la mañana siguiente fueran a la iglesia a hablar del tema ella se sentía algo reacia decía que era muy probable que la gente la juzgara por tener esos problemas pero el güero le dijo que si no podían hablar con ellos entonces quién les podría prestar ayuda finalmente mi tía sintió y después de unos minutos con las luces de la casa totalmente prendidas se quedaron dormidos lola decidió buscar ayuda y compartir sus experiencias con el padre miguel un respetado sacerdote de la iglesia local conocido por su sabiduría y fortaleza espiritual de forma que roberto la acompañó luego de un desayuno ligero de café y pan el día estaba bastante soleado pero por alguna razón ambos sentían el frío profundo de la aparición en sus corazones cuando llegaron a la iglesia el padre miguel los recibió con una sonrisa amplia era un hombre joven alto moreno y de cabello oscuro al momento de ver a lola pedía una audiencia a solas se le preocupó el semblante así que aprovechó que no había feligreses y los pasó al interior con ayuda de roberto lola le contó todo al padre se deshizo en llanto y le pidió una respuesta a los extraños fenómenos que le habían atormentado durante meses relató con detalle los sucesos que habían estado ocurriendo en su hogar objetos que se movían solos sombras danzantes en las paredes susurros en la oscuridad y pesadillas recurrentes el bulto que le hacía daño en el cuerpo por el que incluso en ese lugar sagrado sentía que estaba en peligro el sacerdote miguel escuchó atentamente su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación reconoció que la experiencia de la tía lola era bastante escalofriante y aterradora que podría indicar la presencia de fuerzas malignas en su hogar convocadas por un tercero quien fuera que le estuviera colocando esos restos de animales en la puerta de su hogar juntos acordaron realizar un exorcismo para purificar la casa y liberarla de las garras de la brujería esa misma noche pensaron en que era mejor hacer el exorcismo la tía lola y el padre miguel se encontraban en el centro de la sala principal de la casa rodeados por velas encendidas y un aroma dulce de incienso que llenaba el aire roberto estaba en otro pequeño círculo a pedido del cura él tendría que continuar con el rito le había dado un escrito en el que se describía todo lo que debía hacer si por alguna razón se encontraba inconsciente entonces fue que comenzó con su misión se notaba que lola y roberto tenían miedo pero el sacerdote les dio seguridad comenzó a recitar antiguas oraciones en latín desafiando a las fuerzas oscuras que habitaban la morada a medida que las palabras sagradas llenaban la estancia un viento helado sopló sacudiendo las cortinas y provocando una sensación opresiva en el ambiente las luces parpadeaban y las sombras se agitaban como si una presencia invisible estuviera luchando contra el ritual de exorcismo pronto roberto vio que el bulto venía directo a donde se encontraba lola y miguel pero por el horror que le daba a ver que ahora que estaban siendo atacados tomaba la forma de la cabeza de caballo putrefacta de gallinas sin cabeza de montones de animales sacrificados para traerlos a este mundo se le trabó el aire en la garganta el padre miguel no se dejó amedrentar mantuvo su firme y continuó recitando las plegarias con una voz llena de determinación a medida que lo hacía la tía lola pudo sentir una presencia maligna retorciéndose susurros de agonía y rabia llenaron el aire la masa morfa que parecía vibrar con una energía maligna su apariencia era grotesca y se retorcía de forma inquietante resistiéndose a ser controlada decididos a liberar el lugar de esa entidad maligna lola siguió al padre con lo que sabía de las oraciones que estaba repitiendo entonaron antiguas invocaciones sagradas el aire se volvió espeso y denso cargado de una energía negativa que desafiaba su intervención mientras recitaban las palabras de poder el bulto comenzó a temblar violentamente emitiendo un sonido gutural y estremecedor la oscuridad parecía envolverlo resistiéndose a cada oración pronunciada y cada gesto sagrado realizado por el sacerdote roberto estaba pálido en una esquina se encontraba sudando como un loco apenas y podía quedarse en pie de la impresión de lo que estaba sucediendo pero sabía que debía quedarse firme que contra todo lo que le gritaba a su cuerpo no podía huir de ahí en ningún momento o se arriesgaba que el ente tomara posesión de su persona a medida que el exorcismo continuaba el bulto se agitaba con más intensidad parecía expandirse y como si estuviera luchando por mantener su influencia en aquel lugar las paredes de la mansión crujían y el aire se volvía irrespirable miguel y mi tía que hasta ese momento mi hermano había pensado que era una mujer frágil tenía toda la pinta de tintes con poderes sagrados era como si un aura los cubriera a ambos reunieron todas sus fuerzas y redoblaron sus esfuerzos para enfrentar al ser maligno sus voces resonaron en un coro poderoso y sus manos se alcanzaron hacia el cielo desafiando la oscuridad mi hermano cura que mientras más se acercaba al final de las oraciones era más evidente que un ser divino se encontraba cerca poco a poco el aroma de algo podrido que acompañaba al bulto era reemplazado por un fuerte olor a rosas frescas a flores en general recién cortadas en un último acto desesperado el bulto liberó una oleada de energía maligna las velas se extinguieron y una densa niebla negra envolvió a todos los presentes en ese instante roberto se preparó para iniciar los cánticos pero entonces en medio de la oscuridad y el caos una luz brillante surgió ninguno de los tres pudo ver correctamente qué pasaba solamente notaron que era un ser alado que estaba entre ellos y el bulto pero brillaba tanto que no podían ver claramente de qué se trataba el ser abrió los ojos un instante y el mundo entero se fue a blancos era como si estuvieran en medio del sol simplemente no había forma de que las sombras protegieran al ente que ahora estaba reducido a solamente su presencia la de una cosa no más grande que una bolsa de basura en un estallido de energía el bulto finalmente se dio se desvaneció lentamente como si se disolviera en el aire dejando atrás una hora de liberación y alivio el exorcismo había tenido éxito la casa quedó en silencio impregnada de una paz que no se había sentido en mucho tiempo la tía lola se aferró al padre miguel agradecida por su valiente intervención y su ayuda para liberarla de las garras de la brujería después ambos fueron a ayudar a mi hermano que cayó de rodillas al piso abrumado por todo lo que acababa de presenciar el padre le dijo que no se preocupara que él no estaba tan metido en la fe como su tía y eso era normal luego cenaron algo ligero y se despidieron del cura desde aquel día la tía lola pudo encontrar consuelo y tranquilidad en su hogar los sucesos sobrenaturales se desvanecieron y las sombras opresivas fueron reemplazadas por la luz y la esperanza nunca supimos quién le estaba haciendo brujería a la tía pero luego de la intervención del padre miguel dejaron por completo de hacerlo espero y les haya gustado mi historia muy buenas noches